Música Música Es Tawahira, es para mí Es Tawahira Esta guajira es para ti, esta guajira Analiza con cuidado los renglones con paciencia Esta guajira es para ti, esta guajira Esta guajira es para ti, esta guajira Ansiosamente espero tu amable correspondencia Escríbeme puchunguita, que pero el cartero no ha llegado Escríbeme, hace rato que estoy esperando Escríbeme, que ese cartero no acaba de llegar Escríbeme, mamá, escríbeme por ti Escríbeme, ay puchungo, puchungona buena Escríbeme, negrita buena, negrita linda Escríbeme, mira que me muero sin verte Escríbeme, ay puchungo, 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 puchunga, puchungo, puchungo, puchunga, puchungo, puchunga, puchunga y terrain no pode rata linda De mi Borinque hermosa Por eso la quiero tanto Por siempre te llamaré preciosa Isla del Caribe Isla del Caribe Borinque Preciosa te llaman los dardos Te cantan tu historia Preciosa por ser un encanto Por ser un eterno Y tienes la noble hidalquía De la madre España Qué lindo cantío Del lindio bravío Lo tienes también Preciosa te llaman los dardos Que cantan tu historia No importa el dinero que trates Con negra maldad Preciosa serás sin bandera Sin euros ni gloria Preciosa 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 te llaman los hijos De la libertad Preciosa preciosa sin bandera, sin labros ni gloria, preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad. Mi abuela era con garrián, mi abuelo con goma, y yo nací en una loma, y me crié en un dólar de La Habana. Mi abuela tenía collar, mi abuelo tenía guerrero, y como buen matancero, cuando sonaban los cueros, hacia la tierra.